¿Qué es la reina? Se hizo una exención al proyecto de ley de redes de calor para garantizar que las tierras propiedad de la Casa Real no pudieran estar sujetas a órdenes de compra obligatorias y la aprobación de la reina. La nueva legislación alentó el uso de tuberías subterráneas para calentar casas y edificios en Escocia en lugar de calderas alimentadas con combustibles fósiles. La correspondencia entre el Palacio de Buckingham y el gobierno escocés, reportada por primera vez en The Guardian, fue revelada en una solicitud de libertad de información por... Los documentos muestran que la comunicación tuvo lugar entre el gobierno y el Palacio en torno al procedimiento conocido como consentimiento de la reina. En febrero, los funcionarios que trabajan para el ministro de Energía, Paul Wilhouse, dijeron que el ministro había acordado enmendar el proyecto de ley que se presentó a Hollywood en marzo de 2020. Los funcionarios dijeron, el ministro acordó la enmienda propuesta que abordaría las preocupaciones, S.I.C., de los abogados de Queen. Al establecer la necesidad de la exención en el Parlamento, Wilhouse dijo que los raros casos en que la finca de la reina podría usarse para una red de calefacción, se necesitaban diferentes disposiciones para el uso de órdenes de compra obligatorias en las tierras de su majestad. Los miembros de la realeza poseen grandes extensiones de tierra y varias residencias en Escocia, incluido el Palacio de Holyrood en Edimburgo y el Castillo de Balmoral en Aberdeenshire. El Palacio de Buckingham dijo que el proceso de consentimiento de la reina no alteró el contenido de ninguna legislación. El demócrata liberal MSP Willy Rennie criticó la falta de transparencia y pidió al gobierno escocés que actualice Holyrood. Dijo, esta investigación muestra que el consentimiento de Queen no es sólo un legado arcano del pasado del Parlamento. Es un proceso en vivo. Como resultado, las leyes se están cambiando en secreto a espaldas de Escocia. Eso no es lo que la gente esperaría en una democracia. Estoy seguro de que la gente se sorprenderá al ver la voluntad del gobierno escocés de complacer el proceso. Gracias por ver el video.